Buenos días a todos, reciban un cordial saludo de parte del equipo de Clouster. Les damos la bienvenida a este evento en línea sobre las prácticas de migración a la nube. Finalizando el evento, habilitaremos un espacio para preguntas y respuestas, en donde les agradecemos de escribirlas por la opción de Q&A. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Le doy paso a Ricardo González, Chief Technology Officer de Clouster. Ricardo, bienvenido. Hola, buenos días. Y muchas gracias por esta introducción al evento. Bienvenidos a todos los asistentes. En este momento tenemos gente de varias geografías. Colombia, México, Perú, Ecuador. Estados Unidos también. Bienvenidos a todos a este webinar enfocado en las prácticas para migración a la nube y entender lo que significan las diferentes aproximaciones. Voy a presentarme brevemente. Yo soy Ricardo González, CTO, Chief Technology Officer en Clouster. Llevo más de 20 años en la industria como arquitecto de soluciones y consultor en proceso de desarrollo de software en diferentes industrias. Desde la industria, el sector financiero, el sector de marketing digital, telecomunicaciones, servicios de nube. Hago parte también de un programa de trusted advisors, que es el Microsoft Regional Director. Somos más o menos 100 personas alrededor del mundo reconocidos como... Reconocidos como... Trusted advisors, asesores confiables en términos de estrategia de tecnología y su implementación en las organizaciones. Soy arquitecto de soluciones en certificado en AWS, Black Belt en seguridad y modernización de aplicaciones y arquitecto de la IASA. Entonces, ¿quién es Clouster? Somos una compañía que nos enfocamos en todos los procesos relacionados a adopción y consolidación del uso de la nube. Tenemos a nuestro a ver un gran número de proyectos y miles de horas de experiencia técnica en diferentes áreas de ese proceso de adopción de nube, especialmente las áreas de migración, la práctica, la cultura de DevOps, los procesos de seguridad en la nube, analítica y entornos de trabajo remoto. Todo esto es marcado dentro del concepto del gobierno de nube, que es justamente la gestión a escala de múltiples cargas de trabajo y cuentas y entornos en la nube. Nuestro equipo, pues, está especializado en el área de AWS, enfocado en los diferentes roles desde la arquitectura, la operación, la administración y la automatización de estos procesos asociados a la nube. Y, pues, somos reconocidos como Partner Advanced de consultoría en AWS y fuimos reconocidos Partner del Año en el sector público del año pasado. Somos, tenemos ya más de 70 certificaciones en nuestro a ver en el equipo. Y bueno, entonces, pues la primera pregunta que nos hacemos cuando hablamos de inmigraciones es, bueno, ¿qué significa una migración? Y a veces el alcance o la definición, el scope bajo el cual las personas lo definen varía bastante. Una migración termina siendo un concepto bastante amplio dependiendo de quién estamos hablando, de qué entorno, el contexto que estamos teniendo alrededor de ello. Entonces, migrar a la nube puede ser migrar un servidor. Llevar, mover un servidor a la nube para evitar tener el hardware on-premise. O puede significar migrar todo un data center. O puede significar migrar algunas aplicaciones web de nuestro, de algún proveedor de hosting compartido o de hosting de websites, como de un software como servicio. O puede significar mover nuestras aplicaciones, las aplicaciones que desarrollamos al interior de la organización, como parte ya sea de un servicio que prestamos o de nuestro core de negocio. También puede significar adoptar, mover las características de cómputo y backend que utilizamos para enriquecer la experiencia de nuestros usuarios de aplicaciones. O significa mover todo el back office de una organización. O también migraciones entre nubes. Es otro escenario bastante, bastante común en el cual el driver, por ejemplo, puede ser temas de cumplimiento, temas de pricing, temas de familiaridad con la tecnología. Bueno, diferentes criterios que pueden haber. Esos procesos de inmigración que tienen diferente alcance se abordan dependiendo del escenario. Entonces, dependiendo de ese escenario particular, vamos a irnos por una aproximación metodológica diferente. Cuando hablamos de mover una aplicación o una carga de trabajo, es un proceso un poco más específico, más sencillo, que de pronto un proceso de migración de todo un data center. En donde hay decenas o cientos de servidores soportando decenas o cientos de aplicaciones, ya sea para un cliente o para un conjunto de clientes, una organización o varias. Y pues también la aproximación de migración varía dependiendo de los requerimientos generales y el contexto de ese problema. Entonces, en Clarkster hemos desarrollado una aproximación de migración liviana, lo que llamamos Lean Migration, en el cual nos enfocamos mucho más en una entrega rápida al resultado que en la sobrecarga de planeación. Y vamos a ver un poco la diferencia de esas aproximaciones entre una migración tradicional de data center y una migración, un Lean Migration, que es nuestra aproximación metodológica. Entonces, para las migraciones de aplicaciones existen, han venido desarrollándose lo que llamamos las R de la migración. Y las R es básicamente por el nombre que tienen las diferentes aproximaciones de migración de una aplicación. La primera es el Rehost. El Rehost es cambiar el host, el servidor o los recursos donde corren nuestras aplicaciones. También se conoce como Lift and Shift, que es levantar y mover. Entonces, levanto de mi data center on-premise o de mi ubicación donde está la aplicación y la muevo, la despliego en el ambiente de nube. Y esa aproximación de Rehost o Lift and Shift puede tener dos caminos adicionales. Uno automático usando herramientas de migración de Lift and Shift o manuales. Y es básicamente el manual es, provisiono los recursos en el nuevo destino y despliego manualmente mis aplicaciones, las configuro manualmente y allí hago pues ya esa migración completo, ese proceso de migración. Entonces, digamos que esos dos caminos hay para normalmente... Un camino bastante utilizado, muy común para empezar a ir a la nube, es el Rehost o Lift and Shift. Otra aproximación es el Replatform. En el Replatform, recordemos que en la nube nosotros tenemos diferentes tipos de servicio que podemos utilizar. Están los servicios de infraestructura como servicio, máquinas, recursos de cómputo similares a los que podemos tener on-premise. Máquinas virtuales, discos, RAM, procesadores. Y también tenemos otros servicios un poco más abstractos que nos reducen la carga operativa que conocemos como plataforma como servicio. Cuando usamos, cuando queremos migrar a la nube, tenemos esa opción de llevar las cosas tal cual o migrarlas a un escenario en el cual necesitamos menos operación y podemos aprovechar esta plataforma como servicio. Es lo que llamamos como Replatform o Lift and Reshape. Levantar y cambiarle un poco la forma a la aplicación en el sentido de que ya no usamos simplemente máquinas virtuales para desplegar, sino utilizamos algunos servicios más avanzados de hospedaje de esas aplicaciones. Pueden ser, por ejemplo, servicios administrados de base de datos, RDS o servicio o DocumentDB, servicios que ya proveen unas unas capacidades de mantenimiento operativo propias y que nos quitan a nosotros esa responsabilidad. Por ejemplo, cosas como el parchado, las actualizaciones, en fin. Entonces, el Replatform es una forma un poco más sofisticada en la que aprovechamos mejor los, las capacidades y recursos de la nube. Entonces, y recordemos, la nube no es solamente, no es, no es algo tan simple como un data center en otra ubicación. No es, eso no es, a eso no se limita la nube. Nos provee servicios similares a los data center, pero también otra serie y otra capa de servicios mucho más sofisticados que permiten automatizar y optimizar muchísimo la operación. En eso es un, hay un gran valor de la nube. Otro camino de migración es el repurchase o, o, o comprar nuevamente el, el producto. Y es básicamente, descarto lo que tenía y hago una nueva, o compro un nuevo producto. Es otra forma de migrarse. Entonces, esto sucede mucho con aplicaciones de, de line of business, de, de servicio de negocio en las cuales, eh, pues me paso de un producto a otro. Eso implica una migración, migración de datos, migración de, eh, eh, transformación de algunos procesos operativos. Eh, pero es un camino también. Está también, eh, la R de retener como está. Retain o revisit. Retain y revisit que es. La, a, 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 a mirarlo en un tiempo cuando ya tengan cosas más operativas en la nube. Y la R de retirar o de, de comisión a retirar, eh, que es definitivamente esto ya no me genera valor. ¿Cómo está? No, no, no. O no lo voy a usar. O cambiaron las prioridades de la organización. Y, pues, no nos vamos a, a continuar utilizando estos servicios tecnológicos. Y, por último, está la rearquitectura. La rearquitectura es tal vez la más sofisticada, pero a su vez la más compleja. Eh, porque, pues, implica cambiar las aplicaciones. Cambiar, incluso, no solo el despliegue, la forma en que se despliega, sino también, eh, eh, su codificación o su propósito para ser mucho más integrada con los servicios de nube. Una modernización de las aplicaciones. Eh, esa modernización puede tener diferentes, eh, eh, ¿Cómo se dice? Diferentes aproximaciones. Entonces, eh, es, es importante entender que, aunque puedo sacar mucho más provecho de la nube, también, eh, implica unos, unos ajustes en, en la arquitectura de las aplicaciones. Entonces, esto, esto funciona para la gran mayoría. Estos son los caminos que tenemos de mirar una aplicación. ¿Sí? Pero cuando ya hablamos en una escala de data center, estamos hablando de 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 aplicaciones diferentes. O 1000 despliegues diferentes. En los cuales ya no podemos ver el grano tan pequeño. Ya no podemos ver el grano de arena, sino que tenemos que ver la playa. Y hay un, un cambio, eh, en la aproximación general del proceso. Eh, hay una, el, el proceso basado en map, eh, migración de, eh, de, migraciones a la nube. Tiene, en esencia, cuatro etapas principales. Una etapa de inicio. Y una etapa de valoración. Otra de alistamiento y planeación. Y, como tal, una última etapa de migración. Y, básicamente, ¿Cómo se estructura o qué significa cada una de esas etapas? En esencia, son etapas que uno les podría ver como un proyecto completo. Y ese proyecto lo que ayuda es a reducir la incertidumbre para el siguiente proyecto. ¿Sí? Entonces, hay una primera, eh, esa primera etapa de inicio. Nos enfocamos en entender y conocer información básica. Y prepararnos para valorar, para poder hacer todas las estimaciones y planes de, eh, el proceso de migración. Entonces, aquí es entender qué es lo que vamos a migrar. Cuáles son todos los recursos que se abarcan. Eh, hacer un, un, un breve, eh, análisis de costo total de propiedad. Cuánto cuesta operar hoy en día, eh, esas cargas de trabajo y ese, esos recursos. Y cuánto podría costar en la nube, eh, entendiendo cómo se, cómo cambian los modelos financieros. El modelo de compra en la nube es un poco diferente. No es que ya no compro máquinas y las tengo ahí, eh, o ya no, eh, las tengo, eh, desplegadas en un data center on-premise. Sino que, eh, con, como activos depreciándose. Sino que pago por uso. Entonces es una forma diferente de ver el, el gasto de, eh, de dinero. Entonces es un gasto operativo y no, no una inversión de capital que se evalúa. Entonces ese análisis se hace en esa primera etapa. Y nos da unos insumos para la siguiente que es la valoración. Esa valoración, eh, se hace, eh, en esa valoración el elemento más importante. Es el MRA o el Migration Readiness Analysis. Un análisis para entender cómo está la organización de cara a un proceso de migración. Y esto se hace un análisis desde la perspectiva del CAF, del Cloud Adoption Framework. ¿Qué es ese CAF? Esas perspectivas básicamente se enfocan en entender cómo la organización ve y gestiona aspectos como la seguridad, eh, la gente, la plataforma, eh, el gobierno, eh, el negocio. Entonces esas diferentes perspectivas se anal, se analizan de forma, eh, conjunta para entender en qué punto está de cara a adoptar la nueva. Qué toca hacer, dónde estoy y qué necesito hacer para poder lograr un proceso de adopción efectivo. Y ese, ese análisis entonces me va a dar unas acciones a enfocarnos. Generalmente hay una, hay unas acciones muy importantes que salen allí, que son de entrenamiento, porque el desconocimiento de la tecnología, del modelo operativo, del modelo funcional, el modelo financiero, hace que lo que desconocemos para nosotros es, nos distanciamos de lo que desconocemos, ¿no? Entonces, para cerrar esa brecha, eh, eh, muchas veces gran parte de la inversión está en entrenamiento alrededor de estos temas. Eh, la siguiente etapa está en el alistamiento y planeación donde vamos a, a buscar y lograr un, tener como resultado un plan detallado de la migración en el cual, eh, hacemos ese descubrimiento de todas las aplicaciones, hacemos las definiciones en las, bajo las cuales vamos a poder gestionar de forma global esa, esa migración a través de un modelo de gobierno de nube, y identificar todos los aspectos de seguridad, identidad, acceso, trazabilidad, no repudiación, todos los aspectos de seguridad, a qué marcos de cumplimiento está sujeta a la organización, de tal manera que esta migración garantice que puede mantenerse en cumplimiento de dichos marcos. Eh, las capacidades del equipo, las definiciones de ese plan de migración, cómo hacemos olas y grupos de aplicaciones que, que sean consistentes y coherentes con un proceso de migración efectivo. Y la estrategia particular de cada caso de aplicación, ¿No? Entonces a veces, eh, pueda que, no todas las aplicaciones usan como vimos en las, las diferentes R's, no todas tienen la misma aproximación. Hay algunas en las que podemos hacer, eh, más fácilmente una re-arquitectura, en otras, eh, se hace de forma masiva, eh, un lift and shift o un re-platform. Entonces, entender cada aplicación, cuál es esa aproximación que vamos a utilizar. Y, como tal, el proceso iterativo de migración por olas, por esos paquetes de aplicaciones, eh, eh, y, pues, como tal, la ejecución y la materialización. Entonces, eh, vamos a ver como rápidamente esos objetivos, eh, y qué herramientas utilizamos en esas diferentes aproximaciones de, de, en esas diferentes etapas de migración. Entonces, eh, en el, en el inicio armamos ese plan general y, como les decía, nos enfocamos en, en el TCO, eh, para poder identificar si esto es un caso de negocio real. Si para la organización le hace sentido hacer la migración por el modelo que tiene de consumo, por lo general lo es, eh, entonces, pero necesitamos esa evidencia para tener un inventario, para poder identificar esas aplicaciones iniciales o más críticas, o piloto también que podemos usar para la migración. Y socializar ese análisis ante los diferentes stakeholders de la organización. Entonces, hay una herramienta que utilizamos allí que es el Migration Evaluator, que básicamente nos ayuda a identificar los temas de consumo. Hay otro, otro, eh, el MPA que nos permite también, eh, armar toda esta información de, de, eh, el TCO, de cuánto está costando la operación, cuánto es el desperdicio potencial, dependiendo de los insumos que tengamos, podemos tener suficiente detalle para saber si hoy lo que tenemos está siendo utilizado de manera efectiva o hay desperdicio. y poder recomendar, ay, perdón, y poder recomendar, eh, un, ah, una, eh, unos recursos adecuados en el proceso de migración. La segunda etapa de valoración tiene varios objetivos y unos son de cara al cliente y otros son, y otros son de cara a Clouster y otros compartidos. Entonces, de cara al cliente lo que buscamos es que tenga un consenso, una claridad de cuál es su estado, en dónde se encuentra, que tenga claras las capacidades, la conciencia de los vacíos que hay en el equipo, en la organización, eh, poder tener un, un assessment que nos diga, mire, aquí usted está fuerte en esto, pero necesitamos invertir en estos aspectos para, eh, poder estar más listos y armar ese plan. Eso es de cara al cliente. Para Clouster nos, nos permite entender ese estado actual en que se encuentra en la organización, eh, nos permite también establecer una confianza porque ya estamos entendiendo más lo que sucede al interior de la organización, eh, conocer cómo trabaja el equipo del cliente y poder recomendar de una mejor manera, eh, y armar un plan que funcione, que encaje al escenario del cliente. Para ambos, pues, lo que vamos a obtener es menos impedimentos y un plan común que nos va a permitir mejorar en ese proceso de adopción de nube. Entonces, en la valoración, pues, nos vamos a encontrar, nos vamos a enfocar a, a, un proceso que se llama el Migration Readiness Assessment que les mencionaba y que como resultado de ese MRA vamos a hacer un ajuste a ese plan desde las perspectivas que les mencionaba. Eh, la perspectiva de negocio, eh, la perspectiva de negocio, la plataforma, gente, eh, gobierno, operaciones, seguridad, ¿sí? Entonces, ¿Cómo es un MRA? Que es un Migration Readiness Assessment. Es un, básicamente, es una serie de sesiones en las cuales conversamos con un equipo multidisciplinario de la organización, eh, alrededor de un cuestionario enfocado en esas áreas del CAF. ¿Sí? Y esas áreas del CAF nos van a determinar, eh, el grado de, de madurez en términos de adopción de nube. Eh, las empresas pueden estar apenas empezando o pueden estar, eh, ya tenía, ya de pronto con algunas cargas en la nube, eh, puede ser en AWS o en otras nubes. Y, de pronto, ya conocen parte de esos procesos relacionados a los temas de negocio, los procesos operativos o aspectos de seguridad que son relevantes para su organización. Entonces, esto nos permite identificar en qué punto está la organización. Y sugerir áreas de enfoque para mejorar. Entonces, luego de la valoración, encontramos diferentes áreas, por ejemplo, áreas que necesitan detalle o áreas que ya podemos considerar completas. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva del caso de negocio, eh, desde la, el, el portafolio de aplicaciones, qué tan detallada tenemos esa información, qué tanto operativamente hay ese conocimiento sobre las aplicaciones. Las aplicaciones, eh, la experiencia de migración, el modelo operativo, las organizaciones, cada organización tiene modelos operativos diferentes en el sentido de que, por ejemplo, eh, en unas organizaciones hay un equipo de ATI, de ATI que hace todo. Diseña las aplicaciones, las implementa, las despliega, las opera, las administra y administra toda la infraestructura de, de cómputo de los usuarios. Sí, un equipo de ATI. En otras organizaciones tienen equipos diferentes. Uno, por ejemplo, se encarga del diseño, eh, construcción de las aplicaciones y otro se encarga del despliegue y la operación de las mismas. Eh, y también, por ejemplo, de la plataforma. Eh, otros, en otros casos tienen más segregados esos equipos. Entonces, entonces, tenemos unos que diseñan, construyen, otros que despliegan y operan, ya sea aplicaciones o plataforma. Entonces, como cuatro equipos diferentes desde la perspectiva de ATI. U otros que tienen una perspectiva más, más fluida, más orientada a DevOps, en los cuales hay como una frontera menos firme entre la construcción y la operación. Eh, pero que tiene también un, un ingrediente alto de automatizaciones. Entonces, todo ese análisis del proceso, del modelo operativo, nos ayuda a poder sugerir y recomendar una aproximación, ya sea que los lleva a transicionar o a fortalecer su modelo operativo. Y así con cada uno de estos áreas que se, que se ven en el, en el MRA. Entonces, este, 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 esta valoración, pues me da como, me da como resultado todos los elementos para poder armar un plan mucho más detallado en la siguiente fase. Entonces, la estimación de costos, priorización de aplicaciones, el modelo de equipo, los planes de proyecto alrededor de toda la migración. Que el cliente tenga mayor claridad en las siguientes etapas de migración y luego operación de las cargas de trabajo migradas, ¿no? Entonces, eh, esto abarca en este, en este proceso de alistamiento, se abarcan muchas cosas como, eh, el descubrimiento detallado de las aplicaciones, la priorización, eh, los, el modelo detallado de gobierno de nube, la estrategia de adopción al interior. Entonces, es lo que llamamos el centro de excelencia, eh, de nube, el Cloud Center of Excellence. Eh, también todos los aspectos de seguridad y cumplimiento. Eh, y, eh, la definición ya detallada de cómo sería el modelo operativo, estructura, responsabilidad, la definición, la definición de los ROM books, qué es lo que se hace, cuándo pasa, qué cosas, eh, en términos de monitoreo, traza, aprovisionamiento de recursos, las estrategias de recuperación de desastre y continuidad del negocio, el proceso de mejoramiento alrededor de la nube y, pues, el proceso de tecnología. Y, pues, para ello tenemos, pues, varias herramientas, ah, perdón, varias herramientas. Está en nuestra solución de Cloud Governance, en nuestra solución de CPA, que nos permite estimar y modelar los, la, la migración de las aplicaciones. El servicio de Application Discovery Service, que nos permite conocer en detalle cómo están desplegadas las aplicaciones, las dependencias entre ellas, el, el, el modelo de recursos que están utilizando. Entonces, todo esto son parte de las herramientas que utilizamos en esta etapa de alistamiento. Y allí, por ejemplo, el modelo de gobierno es súper clave. ¿Qué es el modelo de gobierno? Es la estrategia y la implementación de cómo yo gestiono a escala cargas de trabajo en la nube. A escala es que, como estamos hablando de una migración de un data center con decenas, centenas o miles de aplicaciones. Entonces, ¿Cómo lo hago de manera organizada? Entonces, esto me implica separar esas cargas de trabajo en diferentes ambientes, en diferentes cuentas AWS, poderlas gestionar de manera organizada, de forma centralizada, garantizar que el cumplimiento sea transversalmente sobre las cuentas y que esto sea escalable, ¿No? Entonces, no es lo mismo operar una aplicación en una cuenta AWS que operar 100. No es lo mismo. Y los procedimientos son diferentes, aunque el grano puede ser, el grano es más grande, pero digamos que al procedimiento hands-on pueda ser similar. La forma de hacerlo no es la misma cuando tenemos 100, 100 cargas de trabajo y cómo podemos escalar con un equipo. No necesitamos 100 ingenieros de soporte para operar 100 cargas de trabajo, ¿No? Entonces, ¿Cómo hacerlo a escala de manera efectiva? Y esto se basa en el concepto de la landing zone, que es una estructura que me permite organizar las múltiples cuentas AWS que tienen diferentes responsabilidades. Entonces, hay unas, en una landing zone me definí unas cuentas, por ejemplo, enfocadas a almacenar todos los logs para temas de trazabilidad, cumplimiento y seguridad de los logs. Los, recordemos que los logs son la evidencia que tenemos para investigar qué pasó. Está también una cuenta enfocada a seguridad y auditoría en la cual normalmente se gestionan de forma transversal esos aspectos de seguridad, notificaciones de seguridad, monitoreo cross-account de las cuentas en términos de seguridad. Y más adelante estarán todas las cuentas que son ya los huéspedes de las cargas, los que hospedan las cargas de trabajo. Entonces, los hosts de las cargas de trabajo. Entonces, esto puede empezar muy pequeño, puede empezar con unas pequeñas cuentas, con poquitas cuentas, pero puede crecer dependiendo de la necesidad, de las características de la organización. Entonces, puede ir creciendo a la medida en que las necesidades lo requieren. Puede empezar pequeño e ir incluyendo nuevas cargas de trabajo, nuevos servicios, nuevos servicios transversales. Y eso, a su vez, esas cuentas se pueden organizar por grupos lógicos que llamamos unidades organizacionales, con lo cual podemos definir políticas transversales para esa U que deben ser cumplidas por todas las cuentas dentro de la unidad organizacional. Entonces, es, digamos, poder llegar a esas definiciones y esas implementaciones nos ayuda a tener una operación a escala mucho más efectiva. Ahora, por último, está el proceso ya de migración dentro de esa, de esa estrategia orientada al MAP. Y entonces, aquí, básicamente lo que hacemos es ejecutar el plan de migración que definimos, utilizar los patrones que definimos para cada carga de trabajo, dependiendo de las olas que definimos y el análisis que armamos. Implementar como tal este modelo de landing zone, el modelo de gobierno de nube y ejecutar en términos prácticos es ejecutar esas olas de migración. Por último, está la materialización del modelo operativo definido en la etapa anterior. Entonces, es cómo organizamos esos roles, cómo se definen, cómo se implementan esos procesos, cómo se automatican en su gran mayoría los procesos operativos. Y para ello, pues, tenemos varias herramientas de soluciones, nuestra solución de Cloud Governance, nuestra solución de Cloud Platform Analysis, la disponibilidad de especialistas y servicios tecnológicos como tal, como Cloud Endure, que ya está siendo reemplazado por Application Migration Service, el Migration Hub, el Service Migration Service, Data Migration Service y otra serie de herramientas que utilizamos en el proceso. Y allí, pues, volvemos, vamos a tener que siempre regresar a esa gráfica de cuál es mi estrategia de migración de cada carga de trabajo. En términos de ya la materialización del gobierno de nube, pues, esto es un proceso iterativo, continuo, en el cual desplegamos la landing zone, establecemos un primer conjunto de reglas, automatizamos el proceso de provisionar las cuentas, cumpliendo con esas reglas que estamos definiendo y gestionar de forma centralizada la identidad. Y esto, pues, va iterando, ajustando las reglas, incrementando las cuentas y garantizando esa consistencia en el proceso de identidad. Ahora, esta es la aproximación, lo que acabamos de ver es la aproximación tradicional basada en MAP. Nosotros en CloudServe hemos desarrollado una metodología un poco diferente, basada en los mismos principios, pero enfocada en ser un poco más liviana en términos de planeación y lograr hacer una ejecución mucho más rápida o lograr el resultado rápidamente. Y aquí es lo que conocemos como el CloudServe Lean Migration. Y es una aproximación que utilizamos en algunos escenarios con clientes que tienen limitaciones o restricciones en algunos aspectos, como tiempo. El tiempo es un criterio clave aquí que puede determinar si la mejor aproximación es usar un Lean Migration. Las restricciones contractuales que también van alineadas a los límites de tiempo. Entonces, ah, se me acaba mi contrato con mi proveedor de data center on-premise y yo ya quiero migrarme y esto se me va a acabar en tres meses. Entonces, necesito moverme muy rápido y son 100 servidores, 200 servidores, lo que sea. Esto es un escenario para un Lean Migration. El nivel de adopción actual que puede ser no tan profundo y pues cuando tenemos algunos presupuestos limitados en los cuales no podemos ahondar en la minucia del análisis de todas las cargas de trabajo precisamente por las limitaciones de tiempo. Entonces, el marco de proceso es un poco diferente al que veíamos anteriormente. Está un escenario de valoración, un escenario de definición, de planeación y definiciones. La migración como tal es la tercera etapa en la cual hacemos todas estas olas de migraciones. Y hay una cuarta etapa que es de optimización en la cual una vez ya estando en la nube podemos hacer optimizaciones que nos permiten hacer un proceso más afinado de adopción. Entonces, cada etapa pues tiene sus objetivos específicos en la valoración es entender el entorno, conocer de qué se tratan los recursos que vamos a estar migrando y armar ese caso de negocio. Entonces, determinar si es viable, es el camino de migración el que le va a servir a la organización. Luego, en la planeación y definición definimos los alcances detallados, armamos los lineamientos de gobierno de nube y el centro de excelencia de nube y nos enfocamos mucho en la parte de seguridad de cumplimiento porque, o sea, aunque las organizaciones de pronto no tengan, no tengan de pronto una prioridad sobre un marco de cumplimiento específico, la seguridad es necesaria para todos. Estén en on-premise, estén en la nube y a veces se deja a un lado y es cuando, cuando hay una mala experiencia porque se fue el laxo con la seguridad, la seguridad es responsabilidad de todos, nuestros negocios dependen de la seguridad que implantamos, que inyectamos en nuestras soluciones. Entonces, es súper importante un elemento de estos en la planeación. Y como tal, en el proceso de migración hacemos la implementación del modelo de gobierno, la migración por etapas u olas e implementar ese modelo operativo y de cumplimiento dentro de, dentro de esa, esa estructura planteada. Por último, la etapa de optimización se enfoca justamente en optimizar, como su nombre lo dice, optimizar el consumo, optimizar la arquitectura y el uso de servicios. Entonces, por ejemplo, identificar áreas de mejora en términos de que tal vez una solución que hoy está en instancias, en máquinas virtuales, pueda moverse a servicios PAS después de haberse llevado muy rápidamente a la nube y eso nos permite optimizar la operación o también toda la implementación de procesos automáticos para la operación. Entonces, estos, estos aspectos y el del consumo es muy importante porque con una migración rápida, a veces, por ejemplo, lo que, lo que sucede es que no está optimizado el recurso de cómputo, por ejemplo. Entonces, lo que era una máquina on-premise con 8 procesadores y 32 GB de RAM, posiblemente con las nuevas generaciones de cómputo en la nube se pueda soportar perfectamente con una máquina con 4 procesadores y los mismos 32 GB de RAM. ¿Por qué? Porque las, las generaciones de procesadores, la arquitectura, las máquinas cambia y cada vez es más óptima. Cada vez logramos mejores resultados, mejor rendimiento a menor costo. Entonces, cuando se migra, por ejemplo, uno a uno con las mismas capacidades on-premise a la nube, se puede lograr unas mejoras en el, en lo que estamos invirtiendo allí, haciendo esa parte de optimización de consumo. Súper importante, súper valioso para cualquier organización. Entonces, como les decía, el foco de las, de las migraciones Lean, es principalmente armar ese modelo de gobierno, donde nos enfocamos en la identidad, los controles de cumplimiento y la organización de cuentas. También la identificación de puntos críticos que afecten a la organización. Por ejemplo, los temas de seguridad y cumplimiento, o los de continuidad de negocio y recuperación de desastres. Entonces, nos enfocamos en esa migración acelerada, principalmente usando el modelo de rehosting y armando las definiciones del modelo operativo. Eso es básicamente lo que nos enfocamos. Como ese hito principal de migración, cuando ya se logra, entonces, nos enfocamos en esa optimización. Y está la priorización, identificación y priorización de mejoras de aplicaciones, de los recursos, a la utilización de servicios, plataforma como servicio, no tanto IaaS. Hacer aquí, entonces, hacemos tareas de re-platform, de re-arquitectura y de optimización de costos. Entonces, mejoras a nivel de cada aplicación de manera independiente, generalmente. Y refinar los procesos de implementación de los planes de continuidad de negocio y de recuperación de desastres. Además del refinamiento de los modelos operativos que con los cambios de arquitectura o como los ajustes de optimización puedan verse impactados, ¿no? Entonces, ajustamos también el plan de, de los, el modelo operativo. Aquí tenemos muchas herramientas que hacen parte, digamos, al igual que la aproximación tradicional en el Lean Migration, también utilizamos una serie de herramientas muy similares. Está, está el LeanMRA, nos lo, lo ajustamos a unas áreas foco de la migración, en nuestra solución de Cloud Governance, la Cloud Platform Analysis, la disponibilidad al equipo y pues servicios técnicos, ya servicios de AWS para los procesos de migración, descubrimiento y, y llevar nuestras cargas de trabajo a la nueva. Entonces, a mí me parece importantísimo, además de, de entender el marco metodológico, las aproximaciones que, que tenemos para, para llevar estas migraciones, también ver en el caso práctico como, por ejemplo, el Lean Migration funciona muy bien en diferentes escenarios. Entonces, tenemos un caso, por ejemplo, con una organización de gobierno donde el factor crítico era el tiempo de la migración. Tenían más o menos un mes para migrar un data center con 48 servidores, 90% de ellos eran servidores Windows, utilizaban fuertemente directorio activo y sistemas de archivo compartidos en SAN y, digamos que, tenían un proceso de, de un tiempo de, de migración del contrato, era, la finalización del contrato eran tres meses. Entonces, allí desarrollamos una migración basada en Lift and Shift, utilizando el servicio de CloudEndure en cuatro olas, cuatro olas de aplicaciones, más o menos de, entre 8 y 14 servidores por ola y, posterior re-arquitectura de algunas de las aplicaciones que fueron contenerizadas. Los contenedores son una aproximación de, de empaquetamiento y despliegue de aplicaciones que funciona muy bien para algunos escenarios y allí se hizo contenerización de aplicaciones usando los servicios de SS, Elastic Container Service y Fargate a través de nuestra solución de, de Cloud Platform Analysis. Otro escenario en otra industria completamente diferente que es la de seguros. Había un interés muy importante en la adopción de prácticas de DevOps relacionadas a integración y estrategia continuo. Querían re-arquitectar todo su core, su aplicación de negocio, su core de negocio y abandonar algunas soluciones on-premise. En este escenario, pues, era una migración gradual de data center de algunas de las aplicaciones en varios ambientes, desarrollo, test, producción y contingencia. Había un escenario de SAP, del servicio de SAP que era, lo tenían como RP y era justamente el servicio que se quería abandonar en el proceso de migración, pero se llevó también a la nube con, en dos ambientes. En total, 24 servidores, 30% de ellos Windows, 70% Linux, Ubuntu y allí, pues, se desarrolló una solución de gobierno de nube para organizar esas cargas de trabajo, los ambientes. También está el CPA que se hace el Cloud Platform Analysis por cada aplicación y una migración incremental en la cual, por ejemplo, utilizamos infraestructura como código y de hecho, en la gran mayoría de proyectos allí está embebido la infraestructura como código a través de CloudFormation, pipelines de integración continua para la construcción y despliegue de las aplicaciones y la idea es un proceso de contenerización posterior. El SAP, por ejemplo, se migró a través de CloudEndure con modelo de lift and shift. Entonces, esto es otra aproximación bien diferente en otro escenario de seguros. También en el escenario de la industria financiera tenemos otro caso con otro cliente en el cual el factor crítico era la necesidad de innovación y para poder, para lograr un proceso de innovación más rápido, la adopción de la nube era clave para diferenciarse en su industria que además es una industria altamente regulada. Entonces, el driver de esta migración era más la innovación y entonces aquí hablamos de más de 40 aplicaciones existentes y nuevas en donde había un uso altísimo de infraestructura como servicio y el equipo de innovación y el de desarrollo eran los más los que estaban empujando este proceso de adopción porque querían simplificar los procesos operativos y adoptar mucho más plataforma como servicio y software como servicio. Allí entonces básicamente tenemos se utilizó el modelo de cloud governance el cloud platform análisis por cada aplicación también migraciones incrementales contenerización pipeline 6D infraestructura como código y también por ejemplo una migración de un data center de pruebas a través del servicio de CloudEndure en el cual pues eran más o menos 50 servidores que se movieron como infraestructura como servicio entonces este es otro escenario bien diferente también en el escenario de educación teníamos un un cliente en el cual el factor crítico era de tiempo de migración y dependencias tecnológicas entonces algo así como en tres meses también se acababa su contrato ya no querían renovarlo ya no tenían posibilidad contractual de ampliarlo en tres meses entonces se hizo una se requería una migración de 59 servidores en producción más los equivalentes en ambientes de pruebas y desarrollo basados en tecnología como Red Hat Oracle Linux Oracle Database y Solaris Solaris pues recordemos que es un sistema operativo que no nos soporta hace muchos años pero por ejemplo un componente Core se encontraba allí en Solaris entonces había una altísima dependencia de los servicios de base de datos de Oracle todas las aplicaciones dependían de ese motor entonces ese proceso de migración incluyó cosas como re-plataforma pasamos bases de datos on-premise Oracle a Oracle Enterprise en RDS el servicio administrado de AWS actualización de sistemas operativos de muchas de las de las aplicaciones de las instancias que tenían eran Red Hat no recuerdo 5 o 6 Red Hat si no no me acuerdo las versiones en este momento pero también se actualizaron los sistemas operativos se movieron a otros sistemas operativos también y los frameworks de aplicaciones los SDK utilizados para las aplicaciones también se actualizaron y eso implicó también ajustes muy rápidos en algunas aplicaciones porque los ajustes de los frameworks implicaban impacto en las aplicaciones entonces el equipo de nuestro cliente hizo una inversión bien fuerte en el tema de ajustar las aplicaciones muy rápidamente para poder soportarse en el nuevo ambiente de ejecución y lo que se hizo fue una migración priorizada al ambiente productivo y los ambientes de desarrollo y de pruebas se derivaron a partir del ambiente productivo y entonces pues eso nos ayudó a reducir ese tiempo de migración y pues hoy en día es un caso muy interesante de éxito de llevar muy rápido unas cargas core críticas de negocio a la nube y estar en producción muy rápidamente entonces recordemos que esas cuatro etapas que tenemos en nuestra nuestro lean migration que es inicio valoración donde necesitamos entender el caso de negocio el alistamiento que es la planeación que buscamos tener ese plan detallado basado en mucha más información y en en el análisis de madurez de adopción de nube de la MRA el proceso de migración que busca la migración la implementación del modelo operativo la implementación de un modelo de gobierno de nube y por último el proceso de optimización en el cual hacemos el afinamiento de capacidades y arquitectura de las aplicaciones entonces parte de los mensajes aquí son que el escenario la metodología de utilizar creo que es importante como en todos los proyectos de tecnología hay una dependencia muy alta del contexto entender las prioridades entender los objetivos de negocio cómo están alineados con la tecnología o sea no hay una solución que funcione para todo o sea no hay esa ese silver bullet esa bala de plata que me va a resolver todos los problemas no existe siempre van a escuchar esa depende depende de depende del contexto depende de las prioridades depende de los objetivos depende de las restricciones tecnológicas depende de las restricciones financieras depende de las restricciones de conocimiento es importantísimo entender el escenario para abordar el proceso de migración hay que definir y entender claramente el alcance esperado no que pues es que se hace un análisis sobre una carga de trabajo pero pues después concluir ah yo pensé que era todo porque pues es que es la migración pero pues si solo analizamos una carga porque porque se va a sobreentender que era todo entonces hay que tener una claridad en esos alcances que ambas partes estén estén de acuerdo en esas definiciones basado en ese contexto basado en el escenario y en el alcance buscado adoptar la aproximación más adecuada puede ser una aproximación tradicional de de MPA de MAP perdón o un proceso de link migration en donde vamos a pues también en ambas casos vamos a aprovechar las soluciones específicas que proveemos como Cloudster por ejemplo la de gobierno de nube Cloud Platform Análisis nuestras soluciones de EFSEC Ops en fin diferentes soluciones que ya tenemos que nos ayudan a acelerar esa esa implementación y y también pues utilizar las herramientas y servicios más adecuados o sea cada cada escenario cada situación pues plantea unos retos plantea unos objetivos y hay herramientas y metodologías específicas que nos van a ayudar a resolverlo de la mejor manera entonces esto es el contenido que quería presentarles que queríamos compartirles desde Cloudster para que tengan en cuenta en sus escenarios de migración y pues quisiera abrir el espacio para ver si tenemos preguntas en la audiencia con muchísimo gusto las podemos abordar hola Ricardo tenemos aquí un par preguntan ¿qué tan efectivas son las estrategias de recuperación ante desastres en la nube versus las on-premise? muchas gracias es una una muy buena pregunta y en el área bueno de hecho hace no mucho hicimos un webinar de de estrategias de recuperación de desastre y creo que la diferencia más importante entre tener un un DRP on-premise y tener un DRP en la nube tiene que ver con la escala y las capacidades de disponibilidad que tienen los servicios en la nube versus lo que nos puede dar un data center on-premise por lo general los 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 servicios que tenemos en un data center on-premise son generalmente servicios enfocados a IaaS a infraestructura como servicio máquinas virtuales almacenamiento cómputo ram y almacenamiento en la nube tenemos unos servicios un poco más sofisticados en la nube pública es que a veces on-premise llaman nube privada pero no hay procesos automáticos si no hay provisionamiento automático de recursos self-service eso no es no es nube es importante aclarar pero digamos que en el escenario on-premise la la gran mayoría de aproximaciones de solución tienen que ver con replicación de máquinas y qué tan qué tanta capacidad tengo para replicar esas máquinas cuando basándome en mi RTO y RPO en la nube tengo digamos unas aproximaciones un poco más variadas también dependiendo de los servicios que utilice para implementar mis soluciones desde IaaS hasta serverless entonces hay cuatro estrategias las voy a mencionar rápidamente principales que es el backup and redeploy que es básicamente tomar utilizar servicios de backup para tener esas copias mantenerlas en una región geográfica diferente eso se puede hacer de manera automática y en el momento de recovery hacer despliegue de los servicios a través de infraestructura como código que es una de las cosas que en muchos datacenters on-premise no es fácil de hacer utilizar algún servicio de infraestructura como código por otro lado está otra estrategia que es el warm stand-by digo el pilot-like perdón en el cual lo que hacemos es tener una versión parcial de replicación de los recursos en otra región en la cual sólo está prendido lo que necesitamos mantener sincronizado por ejemplo bases de datos se mantienen sincronizadas en caliente y los demás servicios están apagados entonces en el momento del recovery vamos a tener un tiempo muy corto de recuperación pero podemos tener la cosa sincronizada con un RTO y un RPO muy corto stand-worm stand-by que básicamente es una versión más pequeña de los recursos pero sincronizados en caliente entonces cuando tenemos el failover vamos a tener recursos de pronto con una capacidad menor pero podemos rápidamente escalarla a la capacidad completa para recuperar la operación entonces también el RTO y el RPO se vuelven muy bajitos y está el escenario de activo-activo en el cual pues básicamente tengo replicado mi sitio y ambos sitios están respondiendo a las solicitudes de nuestros usuarios y en caso de falla de una de las regiones pues la otra sigue manteniendo la operación entonces creería que es mucho más sencillo y me da más flexibilidad al escenario de nube que el escenario de un PREP esa sería mi respuesta creo que me largue un poco la respuesta pero espero dar la respuesta gracias Ricardo aquí hay otra dice buenos días teniendo clara la valoración se puede estimar el tiempo que tome emigrar las aplicaciones a la nube sí correcto de hecho justamente ese proceso de valoración lo que lo que pretende es ayudarte a tener armar de manera más efectiva un plan detallado de migración y ese plan detallado incluye por ejemplo los tiempos de transferencia de datos de las aplicaciones los tiempos de ejecución de los procesos como tal de las actividades de migración entonces allí ya tenemos una estimación mucho más compleja de lo que más completa de lo que es el proyecto completo de migración así es eso es lo que busca la la etapa de valoración gracias en el en el en el en el en el en el hay otra dice existe algún modelo herramienta AWS que permita replicar cargas y mantenerlas sincronizadas entre tanto se da la ventana de migración definitiva especialmente para casos donde es grande el tamaño de los datos a mover sí entiendo la la pregunta y aquí básicamente creo que a donde va la pregunta es que por ejemplo yo puedo tener on premise unas bases de datos muy grandes y no me puedo dar el lujo de tener una ventana de tiempo muy larga para hacer la migración para digamos hacer el switch el switch entre on premise y producción sino que debo estar en servicio entonces ¿cómo hago para mantener sincronizado lo que está pasando en caliente en producción ahí on premise y poderlo tener en el menor tiempo disponible en la nube asumo que ese es el enfoque de la pregunta y si efectivamente yo puedo hacer yo puedo llevar los datos por ejemplo de una base de datos los puedo llevar como un dump pero pues me toma el tiempo del dump de subir esos dos si es un tera un tera de datos pues esto dependiendo del canal que tengan me puede durar minutos u horas o días en mover entonces allí ¿qué se hace? hay servicios como dependiendo si me voy por IaaS o me voy ya algo más como plataforma con servicio puedo usar cosas como Cloud Endure o Application Migration Service para migrar sincronizar migrar las máquinas completas y entonces aquí esa migración es sincronización de discos duros eso es una aproximación otra es si voy a ya no voy a máquinas voy a datos entonces está Database Migration Service en el cual las bases de datos se mantienen se están sincronizando todas las operaciones que se realizan on premise se van a replicar en la base de datos destino y eso lo que nos permite es que en el switchover en el cambio a la nube pues el tiempo fuera sea prácticamente cero no sé si te respondí la pregunta era de Luis Eduardo creo super listo bien hay otra pregunta dice ¿en qué etapa es posible definir costos reales y expectativas de crecimiento en servicios cloud? se me fue el slide por acá básicamente lo que cuando se hace ese proceso es en la etapa de valoración y allí es donde donde armando ese plan se hacen las estimaciones de consumo se hacen las estimaciones de crecimiento y se hace todo el modelo financiero de lo que significaría llevar esas cargas de trabajo a la nube en esa etapa ya se puede tener una una estimación importante de esos servicios negocios la expectativa de crecimiento pues también se ve alinear con las expectativas del negocio entonces si por ejemplo hoy en día ya se conoce y se pueden tener métricas por ejemplo de no sé por cada mil usuarios yo tengo un servidor atendiendo esos mil usuarios entonces también esas métricas son más orientadas a negocio que a recursos de cómputo si hoy en día existe un análisis pues también se pueden incluir en ese modelo para establecer las metas de crecimiento del negocio versus cómo se representa eso en consumo de servicios en la nube no sé si te respondo la pregunta super bien Ricardo una última dice en mi empresa estamos divididos unos creen en que debemos seguir on premise por temas de seguridad y control otros pensamos que en la nube obtenemos más beneficios como la elasticidad de control de costos y modernizar en el gobierno de nube el control y la seguridad podemos cubrirlo ¿verdad? esta es una pregunta buenísima porque digamos que ese mito de que la nube es menos segura es todavía muy presente y estamos hablando de una tecnología que surgió hace 15 años y que ha venido evolucionando y que hoy en día cumple con estándares de seguridad mucho más exigentes que los que cumplen muchos de los proveedores on premise y de hecho si una organización tiene su data center en sitio en sí en su edificio es mucho más probable que sea menos seguro incluso desde la perspectiva física que un data center de AWS de la nube en general entonces no lo digo por solo la seguridad física sino todos los diferentes servicios y marcos regulatorios servicios que proveen para que la seguridad se cumpla y los marcos regulatorios y de cumplimiento los cuales ya está sujeto el proveedor de nube AWS en este caso entonces aquí hay algo importante a tener en cuenta y es que la seguridad es una corresponsabilidad es una corresponsabilidad entre el proveedor de nube y nosotros como usuarios de la nube ¿Cierto? Y por ejemplo yo puedo desplegar una máquina en AWS pero si el acceso a la máquina lo dejo abierto todos los puertos no tengo ningún tipo de filtro no pongo una contraseña segura y el acceso remotamente no con los mecanismos de seguridad que me provee el mismo AWS pues muy probablemente va a ser una máquina que es víctima de un ataque recordemos que en internet sea un premise o sea en la nube estamos expuestos con un endpoint público ya estamos expuestos y la seguridad juega un papel fundamental allí entonces AWS es responsable de una parte nosotros somos responsables de la otra si nosotros no hacemos nuestra parte para asegurar los recursos pues están seguros como también como nosotros definamos tenemos varios clientes en segmentos bastante regulados en los cuales están sujetos a marcos como ISO 27001 a HIPAA a a PCI PCI DSS que se actualizó ahorita hace un mes un mes y medio se actualizó la versión 4 y que utilizan por ejemplo frameworks como NIST como SIS para el aseguramiento y que básicamente en AWS han encontrado un mecanismo muy eficiente para configurar y garantizar el cumplimiento de los mismos algo que mencionaba en la sesión era que el concepto de gobierno es clave para que esto se aproveche al máximo porque me permite hacer una gestión de todos los temas de cumplimiento y operación a escala entonces tenemos clientes con 50 70 cuentas diferentes en las cuales están todas sus cargas de trabajo y se gestionan de forma centralizada a escala con diferentes herramientas que nos permiten monitorear la seguridad que nos permiten tener la evidencia de cumplimiento un servicio que existe para esto una gestión homogenizada de las configuraciones de seguridad de red en fin entonces personalmente creo que es más sencillo garantizar el cumplimiento en la nube que on-premise en términos sí el cumplimiento y la seguridad en la nube que on-premise esa sería mi mi opinión mi respuesta alrededor de eso Muchas gracias Ricardo no hay más preguntas por hoy muchísimas gracias a todos a ti Ricardo por la sesión la sesión será enviada a sus correos el link y va a quedar también hospedada en YouTube en nuestro canal de YouTube al cual invitamos suscribirse buen día a todos gracias a todos que estén muy bien a todos a todos Gracias.